Nunca creí encontrar el amor a ti Inamorarme de ti, no pensaba Pero de pronto me siento el obrío De sentir lo que nunca Mi corazón sentió Y la virtud es a mirar tu cara Sentir tu piel, que va a ser Recorrer tu cuerpo en esta loca Si termino que ha hecho que tu piel Y la virtud es a mirar tu piel Y la virtud es a mirar tu piel Y la virtud es a mirar tu piel No te carenceré y cuidaré Porque yo te amo Y la virtud es a mirar tu piel Y la virtud es a mirar tu piel Y la virtud es a mirar tu piel Y la virtud es una loca Y la virtud es una mujer Estaré, porque yo no Mira, bonita Son las que te caen a mi cara Oye, 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 oye Mano, no, pa' Ya lo he visto, lo está bien Tocarán, se entiendo que Y ahora va a nacer Recuerda tu cuerpo que se está loca Si te miro Ha hecho que tú 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 Eso es para mí Lo que es eso Lo que es trindura Lo que es trindura Yo te amo Lo que es entonces Lo que es entonces Yo te amo Lo que es la vaca que tú miras Yo te amo Lo que es la vaca que tú miras Yo te abrazaré Porque yo te amo Lo que es la vaca que tú miras Porque yo te amo Lo que es la vaca que tú miras El soñé ¿Qué ocurrisa es? ¿La muerte es solo? ¿Y va, que va? ¿Y lo que se lo romana o lo peor? ¿Oye, bueno, lo que se lo romana? ¿No es otra parte de la mamá? ¡Vamos! ¿Está bien en este enemigo? ¿De qué hay que pedir? ¿Y lo cuesta la sobra? ¿De lo que vi? ¿De qué morosa que a muerte? ¿De qué puedo vivir? ¿Sabes qué le dice también? ¿Qué estamos haciendo en el güey? ¿Qué te molina a arte? ¿Para no asumir? ¿De qué morosa que a muerte? ¿Para no asumir? ¿Para que no fuera a nacer? ¿Sin un rico de amante? Es que me encontré nena y me saldré en ti ¿Qué me pueden hacer si no digo llamar? De estar con mi hijo, de estar morir ¿Sabe que eres el enemigo? Desde que te perdí Y no soy de la sombra Pero lo que vi Y de vos falla fuerte No puedo vivir ¿Sabe que eres el enemigo? Y tu mundo siempre me fue Y quiero volver a arte Para el sombrero Y de vos falla fuerte Para no sufrir Pero ¿qué no pueden hacer si no digo llamar? Desde que me conteneron ¿Qué me está en ti? ¿Qué no pueden hacer si no digo llamar? De estar con mi hijo, de estar morir ¡Sabe que eres el enemigo! 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 Desde que dejé perdí, en el suelo de la sombra Solo que fui, de puros sabias donde te puedo vivir Sabes que eres de santa miel, de que me asiste nacer Y que te volví antes, para no sofrir Y que te volví antes, para no sofrir Pero que no puedo nacer, si lo dijo de amarte Desde mi cuntera, que me sabe en ti Que no puedo nacer, si lo dijo de amarte Y yo te estoy conmigo, me confundí 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 Y tú te estoy conmigo, me confundí Adiós y adiós en pie, a mi hijito querido A las semanas reales, a la mujer que amé Yo te lo salgo también, como poder olvidar Y el santario sincero, como poder olvidar Como no quisiera volver, a volver a volver a ti Yo te lo voy a volver, al volver a vivir Y con la gente que quiere, y quiere ser también Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Y con la gente que quiere 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 Y con la gente que quiere